Yeah, esta canción nace del corazón para que siempre me recuerden No al racismo, todos somos iguales ante Dios Exclusivo de corurbano.com Ama al prójimo Hay una energía superior que te da el don pa' ser quien eres Lo saben los hombres, lo saben las mujeres No importa si eres blanco o negro, Bonetti o Pérez Igual tú sufres, igual te mueres Si no sabes quién eres, ven que yo puedo enseñarte Que eres terrícola, que no eres de Marte Y por ende, nadie puede ponerte aparte Ningún maldito cel aquí puede humillarte Dale gracias a Dios si naciste con algún arte Para sobrevivir sin tener que adaptarte A esclavizarte para ganar un par de pesos Da muchas gracias que no naciste para eso Estas palabras como balas perforan Más sagradas son las manos que dan que los labios que oran Mucha gente llora porque no se perdonan No se conforman con su rol y en su pena se ahogan A veces abogan y luchan como jologan Pero el tiempo es simplemente con los que no razonan Mierda pa' mi, mierda pa' ti, mierda pa'l mundo La hora tiene minutos y el minuto segundos El segundo décimas, la décima centésimas Y la centésima a su vez tiene milésimas Y así hay milésimas de gente muerta respirando Y así hay milésimas de zombies que están caminando Por calles del olvido, sufren lo que han vivido Pero callan, les duele confesar que están heridos Por el látigo del hambre Y la pobreza con el cerebro en el pecho Y el corazón en la cabeza Para pensar con amor y amar con más inteligencia Para evitar negligencias en su modus vivendi No conocen a Gandhi, sea tubérculo gourmet No conocen a Mandela, háblales de comer Y es que no hay paciencia en una sociedad que muere No existe alma buena que no desespere No hay oportunidad de hacer lo que se quiere No hay bondad, solo un racismo que hiere Es que no hay paciencia en una sociedad que muere No existe alma buena que no desespere No hay oportunidad de hacer lo que se quiere No hay bondad, solo un racismo que hiere No hay bondad, solo un racismo que hiere No hay bondad, solo un racismo que hiere No hay bondad Gracias por ver el video.